Bienvenidos al informe One Dallas, un resumen semanal de noticias de la Alcaldía de Dallas. Soy Ashley Guevara, gracias por acompañarnos. Las reuniones comunitarias sobre el presupuesto de la ciudad de Dallas tendrán lugar hasta el 25 de agosto. Los residentes de Dallas pueden proporcionar su valiosa opinión y orientación sobre cómo se utiliza el dinero de los impuestos. Los residentes tienen la oportunidad de brindar su opinión tanto de forma virtual como presencial. Para más información, visite bit.ly barra diagonal Dallas Budget Town Hall o escane el código QR en su pantalla. Sea un hogar de acogida y parte del programa B-Dallas 90 del Departamento de Servicios de Animales. Si no tiene una mascota, considere adoptar o cuidar por un periodo de tiempo una mascota de Servicios de Animales de Dallas. El refugio está al límite de su capacidad y usted podría ser quien salve una vida hoy. La adopción es gratuita y las mascotas disponibles pueden verse en el sitio web Departamento de Servicios de Animales B-Dallas90.org. Soy Ashley Guevara, gracias por ver esta edición de Informe One Dallas. Suscríbete al canal de YouTube de la ciudad de Dallas y síguenos en las redes sociales. Que tengas un buen día.